Caribeño Hoy te he vuelto a ver, si no eres la mujer que conocí En tu rostro había infelicidad Hoy te he vuelto a ver, me miraste y una lágrima brotó Será porque aún me extrañas amor Tú sabes muy bien, cuánto te amé Más no te importó este querer Ahora te das cuenta, que un cariño como el mío No encontrarás, ay no encontrarás Tú sabes muy bien, cuánto te amé Más no te importó este querer Quise entregarte en mi vida, que la mente era para ti Pero mi amor, ya se acabó Sabes muy bien, cuánto te amé Pero mi amor, ya se acabó Miguel Ángel Castañeda, el mensajero del amor Hoy te he vuelto a ver, si no eres la mujer que conocí En tu rostro había infelicidad Hoy te he vuelto a ver, me miraste y una lágrima brotó Será porque aún me extrañas amor Tú sabes muy bien, cuánto te amé Más no te importó este querer Ahora te das cuenta, que un cariño como el mío No encontrarás, ay no encontrarás Tú sabes muy bien, cuánto te amé Más no te importó este querer Quise entregarte en mi vida, que la mente era para ti Pero mi amor, ya se acabó Más no te importó este querer Dán en mi vida Más no te importó este querer Quise entregarte en mi vida Que la mente era para ti Dán darte paso Quise entregarte en mi vida ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, chicos! ¿Qué estamos albando el día de hoy? Un plano de Cayetana ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Decoyotara! ¿Cuántos años cumple Caetana? ¡Sí! ¿Cuántos? ¡Tres años! Más despacio y con... A ver, otra vez. ¿Cuántos años? ¡Tres años! Chicos, ¿ustedes conocen a la mamá de Caetana? ¡Sí! ¿Cómo se llama la mamá de Caetana? ¡Milardo! ¡Milardo! A ver, chicos, ¿cómo quiere pedir a su mirar? ¿Caminando, bailando, saltando? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere salir bailando? ¡Bailando! 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 A ver, a la cuenta de tres, dos, uno, vamos a cantar su nombre, ¿ya? A la cuenta de tres, dos, uno, y usted va a la orilla. A la cuenta de tres, dos, uno, y usted va a la orilla. A la cuenta de tres, dos, uno, y usted va a la orilla. A la cuenta de tres, dos, uno, y usted va a la orilla. ¡No puede salir de oftentimes. A ver, por favor. A la misma. 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 ¡Ha la misma. ¡Ha! A la misma. ¡Ha! ¡Suscríbete al canal! 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 Más a cinco, más a cinco Entran pocas, mira Ahí entran pocas Chicos, chicos A su lugar A su lugar Chicos, a tu lugar Chicos, a tu lugar Chicos, a tu lugar Chicos, a ver Esto va a ser solamente un aceite ¡A ver, chicos! Chicos, a tu lugar Chicos, a tu lugar Ahora sí, por favor públicos y me ayudan a ver ese trampa que avisan a la cuenta de 3, 2, 1, va. ¡Vamos, vamos! Y ganó el equipo de los balones. A ver, seguimos. Ahora lo van a desarmar, ahora lo van a desarmar. Todos los lugares chicos, a la cuenta de 3, 2, 1, igual, 3, ahora de 2 en 2, ya, más raro. A la cuenta de 3, 2, 1, y te lo hacen 2, a la cuenta de 3, 2, 1, va, y por último se lo hacen ustedes. ¡Vamos! 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 Esta es la última pasada, dos, dos, uno, favorece el esfuerzo, tú puedes, vamos, a la cuenta de tres, dos, tres, dos, 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 tres. La música es 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 la Repártelo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien chicos! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Hola hija! ¡3, 2, 1! ¡Está filmando! ¡Hola! ¡Hola chica! ¡Hola chica! ¡Gia! ¡Gia! ¡Hola hija! ¡Está filmando! ¡Está filmando! ¡Vá Studiendo! ¡Vá Studiendo! ¡Bien! ¡Se ve! A ver, a tomar tu lugar, mi amor. No hace este premio, mira, mira. ¿Te pareció? Mira, mira, mira. Seguimos. ¡Voltita, voltita! ¡Voltita, voltita! ¡Voltita, voltita! ¡Voltita, voltita! ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, primo, para que te pueda hacer ganar el día de hoy. Tú, mi obra, has venido con tu papá. ¿Has venido con tus hermanos? ¿Ya? ¡Muy bien! ¡Mai, te gusta tu hijo! ¡Vamos! ¡Gordos se llaman! ¡Es yo de 60! ¡Yo de 60! ¡Ya te guardo a 60! ¡Ya está bailando! ¡Ya está bailando! ¡Ya está bailando! ¡Ya está bailando! ¡Mirina, bailando! ¡Mirina, ¿eh, Peñina? No te preocupes ¡Ya, a tus hermanos! ¡Hasures tu hermano, tu hermana, quien tú quieras, pero trae! ¡A tu hermano! ¡Herman o hermano! ¡Tráeme! ¡El que va간 el EPOE! ¡Y va a lo mejor! ¡Ya va a tu mamá o a tu papá! ¡A mi papá! y el baile mejor de amor cualquiera de los dos a ver, ¿me voy a usar ya? porque yo no voy a usar yo no voy a usar eso es a ver, si me miras a ver, por aquí a ver, si me miras a ver, si me van a tirar las dos y voy a hacer las dos ahora puedo decir las dos pues yo no voy a usar yo no voy a usar pero no voy a usar pero no voy a usar Tequetequior ¡Ahhh! ¿Qué? Esto es un poco de vida Estás solas Empiezas tú A la cuenta de tres 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 A las A la cuenta de tres 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 A la cuenta de tres